Para hacer los frijoles bostonianos vamos a necesitar carne de cerdo que la alineamos con ajo, pimienta y sal. Vamos a necesitar 250 gramos de zanahoria, leche, tocineta, esa es tocineta ahumada, salchichas tipo parrilla o tipo ranchera, obviamente los frijoles 500 gramos, salsa de tomate, panela puede ser así rallada o puede ser en barra y el aceite para freír, este es aceite de oliva. Ponemos a remojar los frijoles en agua desde el día anterior, lavamos los frijoles, les botamos esa agua y se remojaron, los lavamos bien. Vamos a llenar de agua hasta que se curan todos los frijoles, agregamos la zanahoria, los 250 gramos, sal, una cucharadita, 63 gramos de esta panela que es rallada, de la que viene en bloque la panela de 500 gramos sería un octavo, y vamos a poner en el fogón, en alto hasta que empiece a pitar y después 15 minutos en bajo. 242 gramos de carne de cerdo, picamos la carne de cerdo que ya está aliñada, con pimienta, ajo y sal. Vamos a usar todo el paquete de salchichas, solamente 321 gramos, 10 salchichas. Ponemos a calentar el sartén donde vamos a sofreír la carne, la salchicha y la tocineta. Echamos el aceite cuando ya esté bien caliente. Primero ponemos la carne en bajo. Vamos a picar las salchichas, pero primero las abro así a la mitad, y después ahí sí, se pican, para que queden bien pequeñitas. Miren cómo va la carne, ahora vamos con las salchichas, ahí mismo donde tenemos la carne. Las salchichas y la carne se cocinan a fuego lento. De tocineta son 220 gramos, pero aquí vamos a echarle 224. Ese nos fue la mano. Estas tocinetas son recortes, ya vienen pues como picaditas, pero la picamos más, que quede bien pequeñita. Está durita porque está congelada. Ya empezaron a pitar los frijoles, entonces la vamos a dejar 15 minutos en bajo. Ahora vamos, con la tocineta la vamos a echar ahí donde se debemos, la carne y las salchichas. En bajo. Que se cojinen a fuego lento. De vez en cuando revolvemos, para que no se vayan a pegar. Ni se vayan a quemar. Ni se vayan a quemar. Y le volvemos a poner la tapa. Ya está la tocineta, las salchichas y la carne. Miren como va. Está perfecta. En la licuadora ponemos 500 mililitros de leche, o sea media bolsa de leche. Y 125 gramos de salsa de tomate. Ya pasaron los 15 minutos, o sea que estos frijoles ya están. Cogemos la zanahoria y la vamos a licuar con la leche y la salsa de tomate. Le vamos a botar el agua con la que cocinamos para que no nos quede muy, muy aguada. Pues ya le vamos a echar la mezcla de la leche, la salsa y la zanahoria. Pero toda el agua o solo un poquito. Miren como quedó. Vamos a agregar esta mezcla ahí. Ahora sí, la carne, la tocineta y las salchichas. Revolvemos esto y lo ponemos a hervir. Cuando hierva ya podemos hervir. Y a comer. Se hirvieron, ahora vamos a hervir.